Desde que nos despertamos... ¡Hora de desayunar! Hasta que llega la noche, Disney Junior llena el día de momentos increíbles. ¡Vamos allá! Momentos de diversión. Momentos de aventura. ¡Estamos preparados para otra aventura! Magia y fantasía. ¡Sorpresa! Momentos con mucho ritmo. ¡Catecito bailar! Momentos inolvidables con tu familia. ¡Abuelo! Y momentos de juego y risas con tus mejores amigos. ¡Empiezan los juegos! Este año, ven a Disney Junior y disfruta cada momento con los nuevos episodios de... ¡Mickey Mouse Fan House! ¡Que empiece la serie! ¡Blue! ¡Qué divertido! Star Wars, las aventuras de los jóvenes Jedi. Son mis amigos, los Jedi. Spidey y su super equipo. ¡Vamos, telarañas! Y Super Kitties. ¡Super Kitties, vamos! Y además, podrás construir cualquier cosa que puedas imaginar en... ¡Cachorros a la obra! La nueva serie de Disney Junior. Este año, diversión en todo momento en Disney Junior.